En esta lección cuarta vamos a hablar de una cuestión importantísima en materia de violencia de género, como tendrán ocasión de analizar en otros ámbitos de este curso. Es decir, la información y la formación es fundamental para la lucha contra la violencia machista. No hay ninguna política, ninguna medida penal que pueda acabar con esta lacra si no es a través de la formación, de la información y de una adecuada política de perspectiva para, a medio y largo plazo, acabar con esta situación de violencia estructural contra las mujeres. Como sabemos, cuando la víctima recibe una información completa y adecuada a sus características, es más fácil que pueda tomar conciencia de sobre su situación y discrimine respecto de la conveniencia de romper con el ciclo de la violencia que está sufriendo. Tal y como hemos señalado al comienzo de este tercer módulo, el artículo 18 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género garantiza que las mujeres con discapacidad tengan acceso integral a la formación sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, para lo cual esta información deberá ofrecerse de forma accesible y comprensible a este colectivo, tales como el lenguaje de signos y otras modalidades u opciones de comunicación incluidas los sistemas alternativos y aumentativos. Estamos, como se puede observar, ante uno de los derechos más elementales para las víctimas, puesto que la ausencia de una información plena y adecuada dificulta la denuncia y entorpece el ejercicio de sus legítimos derechos. Para proporcionar esa información adecuadamente, es elemental conocer sus discapacidades y, en base a ello, realizar los ajustes de procedimiento necesarios. Por ello, entendemos fundamental que en cualquier tipo de formación básica, como puede ser el presente curso, el alumnado se familiarice con la terminología relativa a la discapacidad, puesto que difícilmente se puede entender una realidad si desconocemos a la persona implicada y sus características concretas. En paralelo con ello, y para conseguir una adecuada intervención e información a la víctima con discapacidad, pasa necesariamente por la existencia de unos profesionales los cuales deben estar debidamente formados, no sólo en violencia de género, sino también en el conocimiento básico de la discapacidad y de sus tipologías, puesto que las necesidades de una persona con discapacidad visual no son las mismas que los que puede requerir una mujer con enfermedad mental o discapacidad intelectual, como hemos tenido ocasión de analizar. Todo ello nos lleva a reclamar que la información sea accesible a todas las mujeres y, en el caso de mujeres con diversidad funcional, sea accesible. Esa accesibilidad debe respetarse la heterogeneidad del colectivo que hemos estado estudiando, superando las simples referencias a la movilidad en el entorno, así como aquellas relativas a discapacidades físicas o sensoriales y ampliando ese concepto de accesibilidad a todo tipo de discapacidades. En ese sentido, cabe señalar que en los últimos años las distintas administraciones han suscrito convenios de colaboración con asociaciones y entidades de personas con discapacidad con el objetivo de colaborar en el desarrollo de acciones que garanticen el derecho de las mujeres a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, adaptando a formatos accesibles los formularios, folletos y demás documentos utilizados. En este caso, entre otros, podemos citar el convenio de colaboración suscrito entre la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con la finalidad de desarrollar actuaciones de información, prevención y concienciación en materia de violencia de género contra las mujeres. Junto con ello, y para las mujeres con discapacidad intelectual y o enfermedad mental, diferentes organizaciones del sector también han publicado guías de fácil lectura sobre violencia de género, entre otras muchas medidas. Pero esa información no sólo debe proporcionarse cuando nos encontramos en una fase policial o judicial, sino que las políticas educativas de prevención y sensibilización también han de llegar a las personas con discapacidad y sus centros, tanto hombres como mujeres. Educar en valores es básico para cambiar una sociedad. Las personas con discapacidad han de conocer estos derechos, incluyendo en los canales formativos materias específicas, como ya existe en diversos programas formativos y de empleo desarrollados por el SEPE o el CERVEF actualmente laboraz, donde se informa a estos colectivos de cuestiones tan básicas como igualdad, derechos de la mujer y respeto a las relaciones. Por último, y en cuanto a esta área de información, también resulta imprescindible promover campañas de sensibilización y concienciación donde se incluyan todas las tipologías de discapacidad. Hay que educar a la sociedad en materia de discapacidad y género rompiendo determinados estereotipos sociales. Esa labor también deberemos trasladarla a las familias profesionales de los servicios sociales, sanitarios, policiales y judiciales, para que se familiaricen con la intersección de conceptos como igualdad, género y discapacidad. Por otro lado, y como venimos subrayando, la formación en violencia de género es el mejor instrumento para comprender los mecanismos mediante los cuales se ejercen las diferentes formas en que se presenta este tipo de violencia, las señales que manifiesta para reconocerla, cómo acercarnos a la víctima y abordar la situación y, lo más importante, cómo ayudarla a salir de ella. El hecho de que la violencia machista pueda ser ejercida de diferentes formas, incluso sobre cualquier mujer, incluyendo también a las que pueden tener una discapacidad, concede mayor importancia a la formación de todos los profesionales indistintamente de su área. La lucha contra la violencia de género nos afecta a todos, pero existen determinadas profesionales a los que la formación en ella resulta básica. La propia ley integral contra la violencia de género habla de la necesidad de formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como a los profesionales del ámbito sanitario y jurídico, entre otros sujetos. En esa formación de todos estos profesionales debemos incidir en la necesidad de incorporar la variable de discapacidad, conociendo básicamente las peculiaridades propias de las mujeres con discapacidad como posibles sujetos pasivos de este delito, tal y como sucede en el presente curso básico realizado por la Universidad de Valencia. Por último, y además de estos colectivos de profesionales que el legislador cita expresamente en la ley orgánica contra la violencia de género, entendemos que resulta básico incluir en este apartado al personal de los servicios sociales de atención a personas con discapacidad y o dependencia, puesto que en determinadas mujeres con esas patologías tienen estos recursos como su primer y único contacto con profesionales e instituciones públicas. Por lo tanto, es deseable que esos profesionales estén adecuadamente formados en este área. Muchas gracias.